Bueno, último tramo del programa de hoy y recibimos la visita de Mariela Quiroz, la candidata en primer lugar para Diputados Provinciales del Frente de Todos. Mariela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, la verdad un placer, es la primera vez que estoy acá con vos. Claro, hace un montón que te esperábamos también y con esto de la agenda de la campaña fue difícil, ¿no? No podíamos visitarlos, la verdad que muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, salimos muchas veces al aire, pero siempre el piso de una radio es mucho más interesante. Es distinto, exactamente. ¿Y qué de distinto viene en estas últimas horas ya cuando estamos a punto de ir a las urnas? Y fundamentalmente mucha ansiedad y emoción, porque nosotros venimos recorriendo la provincia a lo largo de todos estos meses con distintas miradas, distintos modos de recorrerla también. Acordate que en la primera instancia previa a los pasos, nuestros encuentros con la gente eran muy tímidos. Teníamos en cuenta que todavía estábamos transitando una instancia de pandemia, veníamos llevando adelante la campaña de vacunación que iba fortaleciendo nuestros índices sanitarios, y la verdad que hoy ya nos encontramos desde otro lugar, con mayor tranquilidad y con la posibilidad de recuperar sobre todo la confianza en el abrazo, que yo creo que es fundamental para poder empezar a hablar de cualquier cosa. Es fundamental para poder empezar a recoger necesidades, a recoger expectativas, a recoger deseos, alegrías. Es fundamental el primer contacto, la posibilidad de poder estrecharnos en un abrazo. Los chaqueños somos eso, somos el encuentro, somos los abrazos, somos los dos besos. La calidez. La calidez. Entonces, desde ahí empezar a poder recoger todas las necesidades y las expectativas en este escenario pospandemia. Ahora imagino que en esta cercanía también habrán ajustado ustedes los que son los proyectos. Y hay como seguramente uno, dos o tres ideas prioritarias de trabajo inmediato, porque, digamos, a la Cámara llegás seguro, vas a ser elegida diputada. Entonces, ¿con cuáles temas vas a trabajar de inmediato? Y nosotros fundamentalmente, a ver, por un lado acompañaremos algunas medidas que entendemos que son urgentes en relación a medidas del Ejecutivo provincial, y por otro lado vamos a generar las posibilidades, las leyes, como, por ejemplo, la ley para los emprendedores y emprendedoras. Ayer estuve acompañando el cierre de año de los emprendedores y emprendedoras. La verdad que es muy importante poder fortalecer ese circuito de emprendedores y emprendedoras a lo largo y ancho de toda la provincia. Contamos con un registro que involucra a 5.000 emprendedores, pero sabemos que hay muchos más en cada una de las localidades. Los emprendimientos se van consolidando como herramientas genuinas a la hora de pensar en los ingresos familiares. Entonces, nos parece fundamental, y digo, hablo en plural, porque con Rodrigo lo venimos trabajando y venimos reuniéndonos con los distintos sectores, asociaciones, colectivos de emprendedores y emprendedoras, y nos parece fundamental como para poder generar herramienta de trabajo. Hoy, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que atender, y nosotros poder generar las herramientas y las leyes necesarias para poder fortalecer la generación de empleo. Y creo que es fundamental poder potenciar estos emprendimientos. Muchos de ellos surgieron en pandemia y se consolidaron como el ingreso genuino de la familia, poder consolidarlos como proyectos sustentables y sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo se lleva eso a una ley? ¿Qué se te ocurre que puede tener esa ley? Por ejemplo, en primera instancia, poder garantizar que este registro, que sea un registro efectivo, que sea un registro oficial que involucre a todos los emprendedores y emprendedoras, en función de sus capacidades, en función de la antigüedad en la que llevan adelante su emprendimiento, formalidad o informalidad, donde podamos tener la línea de base de cuántos emprendedores y emprendedoras, y en qué condiciones llevan adelante sus emprendimientos. Por otro lado, poder fortalecer con capacitación. Ya se viene haciendo. El Estado provincial viene trabajando fuertemente con un gran grupo de emprendedores, trabajando con el Club de Emprendedores, que viene llevando adelante también un trabajo muy fuerte. Cierto. Y la verdad, destacable. Entonces, es importante poder seguir fortaleciendo esas herramientas y, a través de una ley, nosotros poder generar esas condiciones, para que no dependa únicamente de un Estado al que le importan los emprendimientos, sino, y los emprendedores, y poder generar, fortalecer el trabajo a partir de estos emprendimientos, sino también poder pensar a largo plazo. Y, por otro lado, poder generar las condiciones necesarias para la comercialización de esos productos. La formación, la capacitación y las condiciones necesarias para la comercialización, que tienen que ver con poder fortalecer los circuitos de ferias, poder fortalecer también las instancias de poder llevar los productos por fuera de la provincia, poder generar las condiciones para fortalecer a los emprendedores y emprendedoras, que hoy vienen sosteniéndose, muchos de ellos, con ayudas del Estado, en articulación con el Club de Emprendedores, en articulación con cada una de esas localidades, pero realmente que sean sustentables para las familias chaqueñas. Ahora, pensamos en esos emprendedores y pensamos en muchas familias que, justamente bien decís, sobreviven y van construyendo su propia historia a partir de esas ideas y las defienden a muerte, ¿no? Y en una escala un poquito más grande, por ahí están las pymes también. Exactamente. Y las pymes chaqueñas, las pymes de la región, están también necesitando de una mirada que se sostenga. Hay movidas, sobre todo, que en los últimos tiempos llegaron desde la nación, hay políticas desde la provincia, pero siempre hay algo más que ir ajustando, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, los sectores de las pymes, los emprendedores, las empresas incluso chaqueñas, que hoy vienen generando también la posibilidad de ingreso, de generación de empleo, para nosotros es fundamental. Desde el Estado provincial y el Estado nacional se vienen llevando adelante políticas públicas para poder fortalecer la generación de empleo de la mano de estos núcleos, tanto de las pymes, como por eso se invierte también en los emprendedores, y por eso se invierte también en la industria como grandes generadoras de empleo. Desde ese lugar, fortalecer nosotros, poder trabajar con cada uno de estos sectores para poder fortalecerlos, teniendo en cuenta que nuestra mirada es la posibilidad de seguir generando empleo genuino, empleo formal, y es el gran compromiso. Esa noción está clara, sin empleo, sin trabajo genuino... No hay modo de tener una provincia en crecimiento, en desarrollo, no hay modo. Tenemos que generar las condiciones. El Estado va en ese camino, las políticas de nuestro proyecto van en ese camino, es el compromiso, ya lo hemos hecho, somos los grandes generadores de las transformaciones de la provincia, ya lo hicimos, padecimos cuatro años de un gobierno que dejó al país absolutamente endeudado, pero además con una crisis económica profunda, padecimos la pandemia, un año y medio, la verdad que estamos llevando adelante políticas de reactivación y vamos a seguir generando las condiciones para que nuestra provincia tenga la mirada puesta en ese horizonte cercano, pero también en el desafío que tenemos de poder pensar qué provincia queremos hacia el centenario. El 8 de agosto cumplimos 70 años como provincia, y el gobernador nos invitaba a un gran desafío, pensar la provincia que queremos para el centenario. Y la tenemos que pensar entre todos y todas, y tiene que ser seguramente con la posibilidad de que tengamos un chaco sí, en crecimiento, en desarrollo, un chaco productivo, pero sobre todo un chaco solidario, un chaco más solidario. Y eso creo que la pandemia nos ha dejado esa posibilidad, poder repensarnos desde la solidaridad para poder construir las alternativas hacia ese futuro que soñamos y hacia el desafío que tenemos por delante, que es el chaco del centenario. Ahora, también la pandemia ha dejado dolores que se marcan mucho en lo personal. Yo quisiera saber qué sentiste vos como el dolor más fuerte que te dejó la pandemia, y cuál crees que es el daño o el efecto que trajo esta pandemia que va a ser más difícil de ir resolviendo, que nos va a obligar como comunidad, y en tu caso en el rol de diputada, ¿cómo trabajar en eso? Fundamentalmente, a ver, yo desde el ámbito de la cultura siempre me gustaba pensar y me gusta pensar que la cultura está vinculada a los modos de vivir en comunidad, al modo de pensar que tenemos en comunidad, de relacionarnos, de construir, ir, de consumir la música que escuchamos en comunidad, y la verdad, el modo de producir. Entonces, eso es lo que se vio en Jaque y es lo que empezamos a resignificarlo, y creo que es la tarea hacia adelante. Pero por otro lado, y me parece como fundamental poder destacar la solidaridad, que creo que fue un valor que primó en un contexto adverso, y después, por supuesto, la confianza. Creo que nos queda recuperar la confianza que perdimos, no únicamente como espacio político, sino, te hablo ya, en términos personales, en términos humanos, perdimos la confianza en el otro. La confianza, producto de la lejanía, producto del encierro, creo que esto hay que recomponer, los modos de vincularse, los modos de relacionarnos, y poder pensar qué modos vamos a construir para seguir construyendo comunidad, para seguir haciendo comunidad. Siendo una mujer muy ligada a la cultura también, imagino. Serviste tranquila al mate, porque te imagino que es una jornada larga de diálogos. Y el mate, además, es un espacio que es, digamos, un elemento... Es un espacio comunitario. Claro, claro. Tenemos el modo de vivir en comunidad nuestra, es el mate y es el tereré. Y lo defendemos a muerte acá en Facundo Quiroga. Pero, te decía, como una mujer de la cultura, hablar de cultura es hablar también de la educación, un elemento también muy dañado por la pandemia. Más allá de la resolución que nos permitió la tecnología, los espacios educativos sí se iban a obligar a un trabajo de ustedes en Cámara de Diputados, ¿no? Totalmente. Poder pensar a ver las alternativas. En Cámara de Diputados se presentó un proyecto de presupuesto, que lo estaban discutiendo, bueno, ayer la idea era poder discutir el proyecto de presupuesto, que tiene una inversión de más de 8.000 millones de pesos en educación justamente para poder garantizar algunas cuestiones que se vieron en jaque durante 2020 en un contexto de pandemia. Por un lado, la trayectoria educativa, es decir, que los alumnos y las alumnas puedan continuar, podamos garantizar la continuidad educativa de los jóvenes y las jóvenes, de los niños y las niñas. Y por otro lado, poder consolidar la conectividad, que también fue una herramienta fundamental y esencial. Y que llegó para quedarse. Y que llegó para quedarse. Y a ver, y ahí también hacer como este análisis. El otro día en el debate me tocó mostrar un poco como parte de la estrategia, bueno, tenemos una historia reciente, no estamos hablando de 14 años atrás, estamos hablando de hace dos años, donde nosotros nos encontramos con grandes desinversiones y programas que fueron eliminados y que impactan directamente. Lo hicieron a nivel nacional, pero impactan directamente en provincias como las del norte argentino. Como por ejemplo, Conectar Igualdad. Conectar Igualdad fue un programa que se suprimió entre el 2015 y el 2019, y un programa que claramente afectó cuando tuvimos una pandemia y donde tuvimos que empezar a recomponer y a usar la tecnología. Entonces nos vimos, si ese programa no se hubiera visto interrumpido durante estos últimos cuatro años, claramente nosotros tendríamos la posibilidad, o hubiéramos tenido la posibilidad, de que no exista tanta brecha digital. Y nos encontramos con una brecha digital absoluta y con muchos pibes y pibas que quedaron por fuera de la trayectoria educativa por eso. Entonces es importante poder hacer memoria, poder decir, y aparte lo eliminaron en base a mentiras, porque el Conectar Igualdad fue eliminado en base a mentiras. Y para nosotros fue muy importante poder relanzar el Conectar Igualdad. Y se han entregado hasta ahora 35.000 computadoras. Nos parece fundamental poder seguir con ese programa en esta instancia, donde vimos que la era digital vino para quedarse. Sí, sin duda. Estaba en la agenda del gobernador, estaba en la agenda del gobierno la agenda digital. Nosotros tuvimos que acelerar todos estos procesos. Y, por supuesto, hay como un gran compromiso de poder universalizar el acceso a Internet, porque, por un lado, los equipamientos, pero, por otro, también la posibilidad de llevar conexión fibra óptica a todas las localidades para que todos y todas puedan tener el mismo acceso. Pero ahí te digo más. Cuando yo inicié la gestión en cultura, decía, bueno, mi mirada va a ser absolutamente federal y territorial. Ingreso a la gestión y voy a salir a recorrer la provincia. Nosotros lanzamos un programa que se llamaba Verano para Todos, donde involucraba en la agenda, sumado a celebraciones populares, más de mil celebraciones populares en toda la provincia, que tenían el objetivo fundamental de poder generar identidad, el valor identitario, pero, a su vez, potenciar el desarrollo local a través de estos circuitos de emprendedores y todo lo que los eventos generan, de manera directa o indirecta, en cada una de las localidades. Eso se vio interrumpido. Y yo dije, mi política federal y democrática va a quedar interrumpida. Nosotros llevamos adelante, a través de lo digital, hemos trabajado con los 69 municipios y nos hemos encontrado con la posibilidad de construir con los 69 municipios y las herramientas que generamos en contexto de pandemia le llegaron a los 69 municipios. Entonces, fue muy importante la herramienta digital. Por eso es fundamental poder llevar adelante políticas que puedan sostenerlas. Y en este sentido, la educación es fundamental. Poder tener la herramienta de la conectividad como una herramienta fundamental. Además de entender, ya lo habías dicho antes, ¿no? Porque arrancamos con eso, que cuando hablamos de empleo genuino, una familia que tiene trabajo puede garantizar tranquilamente que su hijo vaya a la escuela. Totalmente. De lo contrario, estamos en problemas. Totalmente. Y lo sabemos aquí en El Chaco. Totalmente. ¿Cómo te imaginas el 10 de diciembre, cuando vayas a asumir? ¿Qué contexto te imaginas que va a tener la provincia? Me imagino el 15 de noviembre. Me adelanto. O sea, el día después de las elecciones. El día después de las elecciones, ya, la verdad, primero trabajar, porque la gran pregunta que me hice desde el momento en el que el gobernador me convocó a ser parte de la lista, a ser cabeza de lista, me puse a pensar qué tipo de legisladora quería ser, qué tipo de legisladora me imaginaba. La verdad que mi impronta siempre fue de gestión. Me gusta mucho la gestión. Entonces, me parece que fundamentalmente la mirada que le puedo aportar a la legislatura es la territorialidad. No puedo concebir que se armen leyes, que se trabajen normativas sin estar en el territorio construyéndola con la gente, construyéndola desde las necesidades y las expectativas de cada uno de esos sectores que necesitan y demandan determinadas normativas para fortalecer sus haceres y quehaceres. Pero me imagino eso, recorriendo la provincia, trabajando con cada una de las localidades que recorrimos, con cada uno de los vecinos y vecinas. La verdad que en campaña me encontraba con vecinos y vecinas que me decían, ojalá vuelvas después de la campaña. Y a mí me daba un poco de vergüenza. Quiero decirlo porque es mi primera experiencia en esto. Porque te habla de la gente que no le cumplió. Entonces, la verdad que yo sé qué voy a hacer a partir del 15 de noviembre. Perfecto. Mariela, un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Facundo Quiroga. Seguramente, después de las elecciones, por supuesto que seguiremos en contacto. El mismo domingo nosotros vamos a estar cubriendo todo el acto electoral. Pero, como bien decís, lo que importa es lo que viene después del acto electoral. El trabajo que hace falta para recuperar todo lo que hace falta para recuperar de la provincia. Sí, por supuesto. Después del 14 de noviembre vamos a estar trabajando como trabajamos en estos cuatro meses. Pero vamos a estar con cada chaqueña y cada chaqueña como lo hemos estado. porque entendemos que es construyendo entre todos y todas, con las voces de todos y todas, que vamos a poder tener la provincia que soñamos. Hoy el cierre de campaña es a las... 20 horas, pero 19 horas estamos convocando en Barranqueras, hermoso acto, con muchísima mística. Es en la rotonda de Villa Monona. Sí, es ahí. El arranque de Barranqueras. Sí, ahí mismo. Buenísimo. Los esperamos a todos y todas. Bueno, gracias Mariela. Y el 14 de noviembre votar al corazón. Bien, bien. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Mariela Quiroz estuvo aquí en el aire de Radio Facundo Quiroga, en nuestros estudios. Candidata en primer término para ser diputada provincial por el Frente de Todos. Y, como siempre, usted sabe que esto usted lo vuelve a escuchar ingresando a facundoquiroga.com. Facundo Quiroga, 95.9.